Muchos manifestantes han venido con la imagen de sus seres queridos, de amigos, de parientes, de conocidos que han llegado. ¡Valiente y combativo! ¡Puno, puno, puno! ¡Valiente y combativo! Dina Boluarte ha pedido perdón. Le acepta. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de cuántos muertos tendría que aceptar? Ella tendría que aceptar solo el perdón de Dios. Y lo dudo. No le acepto su perdón. ¡Que renuncie! Nada más que renuncie. Que renuncie, si es posible, que le den la más pena que puede dar. Perfecto, bien. Muchas gracias. Señora Buenas, Dina Boluarte ha pedido perdón por las muertes en su gobierno. Ni perdón ni olvido sobre los muertos, no. Perdón sin justicia no existe. El Perú, especialmente el departamento de Puno, está muy resentida con esta traidora asesina. Mataron a nuestros hijos. ¡Eso no se perdona! Y hoy, sobre la sangre derramada, con tanta alegría da su mensaje para sus soldados. ¡Es tan inconsciente e inhumana! Primero que aprenda a ser humana, luego que vaya a donde sea, porque esta señora no merece estar en el Perú. La sangre derramada jamás será olvidada. Menos aún, con todo el departamento de Puno y la zona sur, donde hemos sido maltratados, hemos sido abusados. Hasta ahora estamos con una dictadura y por nuestros muertos no existe justicia. No hay opción. No hay perdón. ¿Continúa la huelga o no? Continúa. Yo creo que esta señora debe renunciar. Hoy debe renunciar. A ver, queremos ver. Si hoy renuncia, vamos a ver la capacidad de gobierno de esta señora que dice, porque ella no es presidenta, ella es una usurpadora. Lo que queremos es su renuncia y por ahí que se vaya a este congreso traidor, con todos sus 131, no tiene representantes. Para mí me causa tanta indignación que ella misma, siendo el pueblo originario, haya autorizado a asesinar a nuestros hermanos inocentes, que son nuestros hijos. Ahora que pida perdón, eso no es aceptable, es una traición al pueblo peruano. Perfecto. ¿No le aceptan el pedido de perdón de Inauluarte? No, no aceptamos. ¿Qué es lo que quieren? Queremos que renuncien. Nada más. Que hayan nuevas elecciones, también que haya una reestructuración, porque están gobernando los corruptos. Los corruptos que llevan dinero a su bolsillo y al pueblo están dejando de lado, ya que hay bastantes delincuentes. Por ese motivo es culpa de los políticos que están gobernando en este momento. Gracias.